roche rd emite mensaje para lápiz consciente bienvenido a tu canal zozobritamio si real recientemente lápiz consciente salió en defensa de roche rd que si no ha visto ese vídeo te recomiendo que lo busque en este canal donde muchos medios alegaban de que roche había remitido contra lápiz consciente por una publicación que hizo donde decía que ni lápiz alcanzó el nivel vemos que el consciente pues explicó y detalló de que la cosa no son como le estaban pintando y arremetió contra todo el que puso el que intentó ponerlo en contra de roche rd a lo que vemos que roche y muy emocionado demostrando que lleva lápiz de corazón y de que es un verdadero lapicista le emitió el siguiente mensaje que dice lápiz si eres el elegido como creo no no tengo que explicaciones sobran eres inteligente tigre sabio bendecido y líder eres mi ídolo y mi conocimiento me deja saber que puedo poner cualquier post y lo interpretarás de la manera correcta lápiz consciente porque si no no fuera lapicista mi mamá lo sabe mi papá mi mentor amén la paz esté contigo y con mí y conmigo colores fue el mensaje que me dio roche rd donde deja claro de que lápiz es su ídolo y de que se siente muy influenciado por lápiz y de que no hay ningún tipo de problema con él como muchos medios querían alegar así que tú que está viendo este vídeo déjame saber tu opinión referente este tema aquí debajo en la caja de los comentarios te recuerdo que no te vayas de este canal sin suscribirte ni activa la campanita de notificaciones sígueme en instagram como arroba so sobrita mío si real bendiciones y que papá dios te bendiga en grande